¡Gracias! 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 Ya tendré el tiempo de decir adiós. Voy a contar toda la verdad sobre Giselle. Mirá, Marga, Audiencia, Dardo, mi amor, yo no tengo absolutamente nada que ocultar. ¡Qué hipócrita que sos! Todo el mundo sabe lo que hacés en esa agencia. Mi amor, manipulás chicas inocentes para tu propio beneficio. Esto es increíble. Esto no se puede creer. Esta chirusita está diciendo pavadas. Yo tengo una agencia. Eso es así. Todo el mundo lo sabe. Pero yo ayudo a estas chicas. Yo las ayudo. Y cuando ellas conocen a los jugadores, cuando ellas se encuentran con ellos, cuando hay amor, los jugadores las traten bien. No las maltraten. No las utilicen. Para que puedan conformar familias bien constituidas. Todo el mundo que te conoce sabe a qué te dedicar, Giselle. No seas mentiroso. Me seguís llamando, mentirosa. Vos no te veas la cara. No, disculpame. Por ahí me equivoqué. Por ahí tendría que haber dicho olvidadiza. Porque por ahí te olvidás, ¿no? Qué sé yo. Quizás es un tema de edad, estás grande y te olvidás las cosas que hacés. ¿Vos te acordás, mi amor? ¿Vos recordás que yo te lo presenté al chiqui? ¿Vos te acordás que en esa época nosotros te acordás que escuchábamos cuando lo conocí a Raquel? ¿Te acordás de eso? ¿Eh? ¿Cómo que eso, mi amor? Que yo te lo presenté al chiqui. Que vos hoy estás con él. Gracias a mí, mi amor. Pero claro, no. No sé hasta cuándo vas a seguir estando porque realmente está en las claras. Todo el mundo se da cuenta que ese chico te quiere sacar de encima. Porque realmente, mi amor, le tenés las pelotas ya como número 5. ¿Qué pasa, señores? No pedí nada descabellado, ¿no? No, por supuesto que no. ¿Entonces? Efectivamente, no. Mercedes, si usted quiere que yo le traiga las credenciales... Perdón, no lo escucho. Si usted quiere, yo puedo buscar la credencial. Mercedes, perdón, perdón, doctor. Es una propuesta que te hago. ¿Qué te parece si esto lo hablamos, a ver, en tu oficina, en privado? Más tranquilo, porque ahora tengo que hablar con los chicos. Bueno, vamos a hablar nosotros dos a mi oficina y después va a venir Varel a hablar conmigo. Encantado. Pero no te vayas, ¿eh? Un segundito. Bueno, chicos. A ver, prestar atención. Vamos a salir a la cancha y entrenar. Y vamos a ganar. Mentalidad de ganadores. No se olviden. Vamos a ganar y a poner. Y a poner. Muy bien. Así vamos a ser campeones, señores. Así que los dejo con el doctor Varela para que los vaya turnando para los análisis pertinentes. Yo me voy con Mercedes a la oficina que tengo que echarla. Bueno, córtenla. Vamos, Mercedes. Me encanta como les levantas el ánimo, ¿no? Y quiero mucho este club. Lo voy a sacar campeón, te lo puedo asegurar. Chicas, por favor. Por favor. ¿Cómo vamos a estar discutiendo así, de esta manera y de esta forma? Señor director, si es tan amable, por favor, al piso, al piso. Cortemos el móvil y vamos al piso y vamos con Celeste a la pregunta que realmente me interesa saber. Te lo lamento mucho igual todo este alboroto carmé. No te preocupes, no es tuyo. Perdón. Por lo general pasa esto, pero no en esta forma, ¿no? Lo que a mí más me interesa saber, tu opinión. Marga con Giselle. Esta disputa, ¿qué te hace sentir? ¿Qué te parece? Para mí tiene toda la razón Giselle. Adhiero a esa teoría. ¿Pero a qué, exactamente? Bueno, a que el chique sigue con Marga por lástima, por pura lástima. Bueno, lástima. Lo que pasa, Celeste, que lástima es una palabra un tanto fuerte. Sí, sí, lástima, lástima. Sí, para mí es eso. Bueno, eso es lo que yo creo. Por lo menos, Dardo, tantos años juntos, tanto que se van con ella en Europa, tanto que convivieron, siguen juntos por eso. Y no hablo de convivir por cocinarle porque la pobre infeliz no sabe hacerle ni un huevo duro. ¿Pero qué es esto? Lo dejan solo en la oficina. Ya bastante información le damos, ¿eh? Que sea la última vez. No se lo repito más. Son unos pelotitos. Te abusaste de nuestra confianza, ¿eh? ¿Yo? Sí, vos. ¿Qué, me vas a convencer de todo lo contrario? Siempre te dimos una mano. Siempre te ayudamos más de lo que te teníamos que haber ayudado. ¿Y qué? Te agarro infraganti metiéndote en los archivos de Laura. Si me permite. No te permito nada. Y no solamente eso, sino que pienso qué es lo que tengo que hacer con vos. Te pregunto, ¿qué tengo que hacer con vos? ¿Prohibirte la entrada a esta oficina? No nos vamos a pisar la manguera entre bomberos, ¿no? ¿Qué me quieres decir? ¿Cuántas veces usted se abusó de la confianza de alguien para conseguir alguna cosa, no sé, información, un testigo, lo que sea? Vamos, Arregui, no me venga con un discurso moralista que no se lo cree ni usted mismo. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no se fija mejor que hacía Laura investigando la muerte de Solange? Eso, fíjese. Solange era una persona a la que Laura quería mucho. Se habían hecho muy amigas últimamente. ¿Ah, sí? ¿Muy amigas? No, muy amigas. No sabía eso, no sabía. Viste con Laurita, después de la muerte de Solange, quiso averiguar, quiso ver qué es lo que pasaba. Bueno, eso es todo. ¿No? ¿Me va a prohibir la entrada acá? Gracias a Arregui le debo una muchas gracias y disculpe y disculpe los problemas ocasionados. Una sola. La puta que te parió, hijo de puta. ¿Qué? Tráigame un té acá a la oficina. Yo voy a aclarar esto para que la gente en la casa entienda porque, si no, es muy difícil de seguir el cuento. Giselle está un poquito resentida porque le fue mal en el negocio. Entonces quedó sin plata y ahora tuvo que vender la mitad del centro de estética. Yo quiero aprovechar, Darlene, también para contarle a la audiencia que vos fuiste la que compró parte de mi empresa. Y lamento que haya sido así porque pusiste ese estilista, ese pol que está en absoluta decadencia. Perdón, pero yo no quiero entrar más en esta polémica absurda. Me aburre y tengo muchísimas cosas que hacer. Lo único que quiero decir es que Cristian, el Chiqui Flores, mi futuro marido, es un hombre de bien. Es un tipo que respeta a las mujeres. Es un tipo que le gusta a la familia. Y si él dice que no conoce a la mina esta y que no tuvo un hijo con ella, yo le creo. O sea, Marga, vos le querés todo al Chiqui. Sí, por supuesto que le creo, Dardo. No podemos sentar a una persona ahí a que diga cualquier pavada sin chequearla porque podés lastimar. Esta chica está rompiendo un hogar, una familia, no tiene códigos. ¿Cuál es? Bueno, muchísimas gracias por tus palabras, Marga, pero también me gustaría conocer cuál es tu opinión respecto a que el Chiqui no quiere hacerse el ADN para reconocer a su hijo. Es que si Cristian no se quiere hacer un ADN es porque él cree que no es necesario. No me parece que sea algo para que te ofendas, la verdad. No entiendo por qué te ofendes tanto. Me ofende en cierta manera que desconfíes de mí. Es que no es con vos la cosa, es por mí. Yo me quedo mucho más tranquila por el club si este señor nos muestra sus credenciales, nada más. Yo te mostré su currículum. Es un médico con una vasta experiencia y un reconocimiento internacional. ¿Qué más querés, Mercedes? Y si tiene tanta experiencia y es tan reconocido internacionalmente, ¿por qué no trabaja con otro club de mayor relevancia en vez de trabajar con nosotros? Este es un club de relevancia. Y además, elige acompañarme porque es un gran amigo mío. Él haría todo lo que yo le pido. Ah, me vas a hacer emocionar. Es emocionante de alguna manera que alguien elija un trabajo no por el dinero sino por la pasión, porque lo quiere. Así como yo quiero este club. Sí, eso no lo dudo. Bueno, pero dudás de mis colaboradores, de mi gente. No me gusta. No entiendo por qué te haces tanto el indignado. Igualmente, Tato. ¿Te podés hacer una pregunta, Mercedes? Decime. ¿Por qué una chica tan linda, tan sensual, tan inteligente se pone de alguna manera en contra mío? No lo entiendo. Yo no estoy en contra tuyo para nada. Entonces, trabajemos juntos. Vamos a sacar adelante este club. ¿Podemos? Claro que podemos. Gracias. Glamour. Fiestas. Futbolistas. ¿Por qué no decir alcohol? Porque este es el cóctel que están tomando todas las mujeres que rodean a los jugadores de fútbol. Pero no todo es oro lo que reluce, como lo dije la semana pasada y lo vuelvo a ratificar hoy. ¿Qué pasa detrás de todo esto? Hay engaños. Hay amores. Hay desamores. Hay mentiras. Hay... Hay tantas cosas que... Creo que le correspondería a Celeste. Si tenés una opinión, por favor, vertida. Yo solo quiero que el chiqui se haga cargo de mi hijo. Nada más que eso. Quiero que Mati pueda mirarlo a los ojos. Que pueda hacerle un regalo el día del padre. Chiqui, yo lo único que quiero es que te hagas cargo de él. Tenés un hijo que te está esperando, ¿sabes? A Mati ya le sacaron sangre para que le hagan el ADN. Él te espera. Tu hijo te espera. Nada más. Gracias. Nada más para todos. Nos vemos mañana, en este mismo horario y en este canal. Gracias. ¡Esta mierda! Si esta mina te está todos los días enterrando un poquito más, chiqui, ¿eh? No, no, lo único que me faltaba, ¿sabes qué? Si algo me faltaba era esto. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué sé yo qué voy a hacer? Bueno, no sé, ¿qué puedo hacer? No sé, no sé. Ahora, lo que yo no entiendo, ¿el pibe es tuyo? Bueno, la puta que te parió. ¿Vos me la vas a preguntar? ¿Sabés qué...? Esperá. Veníba Rory, iba a llamar a un abogado. Sí, mirá qué bueno. ¿Viste el programita? Sí. Qué bueno. Entonces, ahora que te estás culturizando, ¿por qué no vas pensando en qué mierda le vas a decir a Marga para que no siga enfrentando a esta mina? ¿Qué querés que diga? Pobre, sí. No sé, no sé, le inventás algo. Pero hablá con ella, ¿ok? El quilombo que están armando estas minas es increíble. Sí. A mí no me causa ninguna gracia. No, no digo que sea gracioso, es patético. Tengo el pálpito de que todo este toletole lo único que va a conseguir es complicarnos las cosas a nosotros. No, el tema es que si empiezan a ventilar el prontuario de Gisela, ahí sí que estamos muertos. Yo puedo bloquear las pruebas en su contra. Lo que no puedo hacer es asegurarme de que no haya otro departamento investigándola. Ahora estoy pensando, usted tiene amigos en fraude y estafa. ¿No le puede pedir un favor? Sí, me deben favores. Pero igual, de todas formas, me parece que la cosa se está poniendo muy difícil. Y no quiero ponerme pesimista, pero... Me da mucha bronca pensar que todo este trabajo que hemos estado haciendo se va a la mierda, todo por eso. No hay que bajar los brazos a rey. Vos sabés que yo nunca tiro la toalla, pero es probable que tengamos que emprender la retirada. Qué cagada, Tatu. ¿Te das cuenta? No tenemos paz. Es un escándalo tras otro, insoportado. A mí me lo digas. ¿Y qué hacemos? Mirá, no te voy a decir nada nuevo. Nada que vos no sepas. Este tema lo tenemos que solucionar nosotros. Me encanta. ¿Cómo? Andá a hablar con Giselle y decir que se calle la boca, que no joda más, que la corte y no le dé comer más al escándalo. A ver, Tato, Giselle. Giselle, cuando agarra vuelo con estos asuntos, no para. Ya sé que son algo como todo. Sí. Haceme el favor. ¿Pero qué le digo? Convencela. ¿Cómo? Sí. Le digo la verdad. Que esto a ella no le favorece en nada. Me entenderá por ahí, decí vos. Sí, yo creo que sí. Después me ocupo de la flaquita esta de Celeste. Te digo desde ya que nos va a costar un manguito. ¿Manguito que no tenemos? Que van a ir entrando con nuestro nuevo negocio. Sí, por eso. Piano piano. Yo le voy a tirar un huesito esta flaca. No te preocupes. Vos estás muy confiado de que esto va a resultar. ¿Por qué debería desconfiar? Ya, ya. La segunda vez. Mira. Mira. Encantada. Mexa.